Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. El presidente Luis Abinader anuncia un diálogo con el liderazgo nacional. El presidente dominicano iniciará el proceso de diálogo con líderes del país sobre crisis sanitaria y economía general por la pandemia del coronavirus. El mandatario explicó que los detalles del diálogo serán difundidos por la presidencia de la República. Abinader anunció que visitará a los principales líderes de la República Dominicana y que estuvieron como candidatos en las elecciones del pasado 5 de julio, aunque no especificó a ninguno de ellos. Todo esto es parte del proceso informativo que se lleva a cabo en la República Dominicana para darle seguimiento al gobierno de Luis Abinader. Hay que dejarse de vaina. El presidente tiene que comenzar a remenear la mata y a poner cada cosa en su lugar. Este tipo de reuniones está bien, pero el gobierno tiene ya que asumir responsabilidades. En los días que le ha dado a la oposición saliente, en este caso el gobierno del PLD, Luis Abinader no ha emitido una sola resolución que le impida a estos salir del país o hacer transferencias bancarias. No se sabe nada más que palabras, palabras y palabras. ¿Qué se va a lograr con una estructura de visita a unos dirigentes manidos que lo único que han hecho es daño al país? Solamente basta con ver la cantidad de dinero que se gastó en las elecciones pasadas y qué se ha resuelto. Nada. Es tiempo pues de que el gobierno de Luis Abinader asimile que la gente lo que anda buscando es un cambio y un respiro. Eso de estarse reuniendo está bien, pero a su debido momento para eso usted ha creado su gabinete. Es el gabinete que debe dar los pasos principales para que el país salga del atolladero donde lo han metido la mayoría de los políticos dominicanos. Ojalá que el presidente asimile la clase y se deje ya de estar vendiendo sueños porque cada segundo está contando en el país y sobre todo en un momento que la miseria está azotando grandemente a los dominicanos. Salgo de ahí y cruzo a la Procuraduría la que asume expedientes de corrupción en obras públicas en la ONSA, en el CEA e INAPI. La información que tenemos dice que la Procuraduría General de la República asumirá la investigación de varios expedientes por supuesta corrupción entre los que se incluyen acusaciones contra el ex candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo y de su hermano Ricardo Castillo Terrero. La situación también anunció este pasado lunes que investigará la institución que investigará el caso de corrupción administrativa detectado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA que involucra a su ex director Manuel Rivas Faustino y compartes, así como al Consejo Estatal de la Azúcar CEA encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes. La Procuraduría dijo que pidió esos expedientes a la Fiscalía como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito de corrupción. Todos, todos los dominicanos estamos apostando a la buena decisión y a la rápida decisión que tome la doctora Miriam Germán. Todos estamos esperando y los días van pasando y el PRM se torna como lento, sumiso, sin el deseo de arrancar. Quiero, pero no debo. Debo, pero no tengo el interés. Entonces llegó la hora de comenzar a poner cada cosa en su lugar. Si Gonzalo Castillo ha metido la pata, debe decírsele al país, será sometido a la justicia dependiendo del expediente tal que tenemos. Fulano de tal, hay un expediente que está corriendo que se va a seguir. El caso de Odebrecht, incluyendo dirigentes del PRM que están dentro, será continuado. Pero no, no están vendiendo sueños. Hay un tirijala, un tirijala aparte de una hambre intestinal que tienen entre los huesos también la militancia del PRM. Es verdad. Muchos de nosotros han llevado muy rápido al gobierno de Luis Sabinader. Pero es que no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque Luis Sabinader era parte de la misma situación que vivió el PLD. Solamente basta con irse a los archivos del internet o a los archivos de las oficinas del Estado o las oficinas que tienen que ver con las cámaras para darnos cuenta que es la misma porquería con diferentes sacos. O sea, la procuradora Miriam Germán, todos hemos apostado a ella y ella debe asumir su rol y asumir lo que tiene que asumir de una vez y por todas. No darle largas. Porque la gente lo que está esperando es que el gobierno de Luis Sabinader asuma la responsabilidad de meter gente presa porque se robó los cuartos del país, porque la corrupción fue rampante y lo estamos viendo constantemente. Constantemente estamos viendo que hay esto, que hay lo otro, que hay esto, que hay lo otro. El mismo caso se da en los consulados internacionales. La cancillería es de la hora que no ha dicho que ha hecho desde que nombraron al pro haitiano este como canciller de la república. Entonces llegó la hora de comenzar a amarrar al toro por los cuernos de una vez y por todas. Y lo sabe doña Miriam y lo saben todos. Dijémonos de vaina. Ya está bueno de seguir hablándole mentira a la nación. De igual manera cruzo de ahí y hablo de los molondrones nombramientos de la comunidad dominicana en Nueva York. Una comunidad ciega que solo tiene cartera y carece de lengua. Y cuando digo que solo tiene cartera y carece de lengua es porque los políticos dominicanos no solamente nos imponen los cónsules, los vicecónsules, nos mandan toda la basura de allá que no resuelven nada aquí porque no conocen lo de aquí. Y al final los llamados dirigentes de aquí que no son más que moriquetas humanas no aportan nada, no defienden la comunidad, no mantienen un contacto directo con la comunidad. Lo que viven es buscándosela como los que siempre han sido, buscones y chinchosos. Tenemos un cónsul que no va a hacer nada. El hijo jaque anda huyéndole a la posición porque no era lo que él quería. Aparte de eso no podemos esperar ni de los diputados ni de los diputados de Ultramar nada porque no van a hacer nada. Y menos podemos esperar de una dirigencia que no tiene sentido, que no tiene luces, que no tiene visualización. Basta ya de seguir usándonos solamente para mandar dólares y euros. Si se quiere ayudar a la comunidad dominicana debe estructurarse equipos internos que conozcan los problemas de adentro. Dejémonos de vaina que ya está bueno para que nos sigan usando. Despierta dominicano. No siga siendo el condón de los políticos del país. Todo por hoy. Out 27. Dejémonos de vaina. Ya nos veremos. Hasta entonces.